Muy buenas a todos gente, muy bienvenidos a IntreviewMover, bienvenidos a The Sinking City Aquí estamos con Charles Reith, seguimos de investigación, estamos en un sitio que me he encontrado de repente de la que estaba volviendo hacia el Titania, lo que os decía ayer Voy a regresar al Titania porque tiene pinta que allí me he dejado algo que no he visto y como probablemente últimamente el ojo de visión este mágico que tenemos me salva de todo igual es que no vi algo allí, entonces bueno, iba para allá y resulta que con la lancha, aquí, 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 no sé muy bien, nada marcado porque yo recuerdo que no había nada marcado aquí, estábamos cerca de donde quitamos el marcador de lo de las notas que nos dio el del hotel y tal, nada, aquí había para parar un momento pensé que era un sitio muy chiquitito de entrar y salir y ya está, pero como he visto cadáveres y oigo ruidos de monstruos, digo vamos a empezar aquí y luego ya volveremos al Titania con un corte a ver si doy con algo o bueno, si no termino hablando con Throckmorton en su mansión pero bueno, aquí ya veis que pasara lo que pasase, entiendo que los bichos o tal han hecho una buena escabechina, aunque bueno, parecen bastante enteros los cadáveres no puedo cargar, ah, no puedo llevar más tranquilizadores de estos, vale no sabía que tenía un máximo de eso, nunca los uso, la verdad no los he usado todavía por cierto, vamos, vale, tenemos balas bastantes porque no sé que hay ahí, pero como siempre, los ruidos suenan mucho uh, wow, vale, claro, esto está a pie de, claro, está a pie de zona inundada vale, igual no debería haberme levantado, creo suena que está debajo del agua, ¿no? o no o no sé, o igual no hay nada aquí, está fuera, no sé yo voy a rapiñar todo lo que pueda, eso seguro que aparte del sitio, jolín, parece que te da bastantes cosas por cierto, entre las bombas he visto, que me lo debí pillar ayer y no me di cuenta que tengo un cóctel molotov, creo ¿dónde lo vi? sí, aquí está, cócteles molotov esto es primeros auxilios, que eso sí que puedo llevar no hace falta que vaya agachado, ¿verdad? no aparece pues ese ruido debe venir debajo del agua, creo vale, pues al final entonces mucho misterio, pero no había nada bueno, nada, a lo mejor una misión me trae aquí o algo así yo he venido antes de tiempo puede ser, ¿no? porque no hay ni enemigo bueno si esto ya está mirado, ¿no? o no ah, no, no había mirado, ah, vale, es que no puedo cargar con más cosas vale, espérate ¿de material de fabricación, dices? bueno, lo que me vale esto es para fabricar aquí vale, es que no puedo llevar más ya fabricar más balas de las que llevo esto está al máximo entonces 3 es mi máximo, vale, ya lo mejoraremos eso fabriquemos balas de revólver sí vale, fabrico balas de revólver como si no hubiera un mañana no sé si algo de lo que he gastado lo puedo pillar ahora vale bueno, pues esto, para lo que me ha servido ha sido rollo entiendo, parada técnica, para yo me largo y yo que sé ahí a lo mejor o sea, sé que en algún momento porque hay una partida en el tutorial, ¿no? que habla de sumergirse y tal entiendo que en algún momento no tú con una escafandra, supongo nos podremos sumergir supongo así que yo que sé ya veremos pero bueno esto, mira para lo que me ha servido ha sido para pillar recursos y lo que tengo que estar es al tanto por ejemplo, ahí esa caja se tiene que poder coger así que igual es que tengo que acercarme más a los sitios para poder pararme no, que te dé la opción de parar con la lancha y eso no lo sé bueno nada, lo que os decía ha sido un principio un poco raro porque pensaba que había algo ahí pero por ahora no voy a voy a ir a lo del Titania a ver si damos con algo y bueno, es verdad que no os lo he enseñado ayer al final lo último que hice fue marcar la misión bueno, la misión secundaria de lo de investigación de campo que es en la en la selsera o era aquí no, en el harbour bueno, en el harbour aquí, estos dos puntos pero ahora mismo vamos a ver si me puedo centrar en lo otro que está claro que en el Titania aunque quité yo la marca quité esta marca está claro que en el Titania me he dejado algo así que vamos para allá esto no sé si lo habíamos visto creo que no o sí lo digo porque ya lo he revisado todo y esto no no me sonaba haber visto esto pero bueno, tampoco porque tiene pinta de lo que ¡amigo! ¡era eso! claro, tenía pinta de que lo que hay que hacer es lo de siempre ¿no? lo de poner en orden los sucesos que pasaron ¡ostras tú! pues porque no había visto esto vale vale, vale, vale bueno, y porque me fui yo porque soy idiota y no pensé en que el juego ya me estaba dejando bastante claro que la mecánica es siempre la misma vale, tú ¡jobar! bueno, anda, perdón bueno, perdón que más da, no lo vais a ver pero o sea, no lo vais a ver no vais a sufrir estos minutos que he estado para arriba y para abajo diciendo pues se bugueó pues no sé qué pues no sé cuánto a ver vale, el orden por cierto el orden de esto sí que no lo tengo tan claro a ver ¿qué tenemos aquí? este es Sanders tiene pinta, ¿no? este es el capitán huyendo con una ah, le están lanzando un hacha un hacha como al otro tío que le ensartaron varias hachas y él responde con balas vale pues al final igual está herido de verdad, ¿eh? y lo han mandado al hospital o sea, ha ido a algún sitio así pero vale, aquí parece el final ¿no? la última escena vale, aquí se han vuelto todos locos y se están matando entre ellos aquí vemos al capitán huyendo al tío del hacha que le persigue ok y parece lo que dice la última cosa que encontramos parece que estaban todos muy bien hasta que tal hasta que, pues eso brote psicótico ah, vale son solo estas tres pensaba que había algo aquí en medio no, vale pues ya está esta es la primera brote psicótico y el capitán huyendo vale a ver cuál es el siguiente paso vale a ver tenemos pistas que podemos ver en el palacio vamos al lío vale, acontecimientos a bordo del Titania se produjo una pelea entre la tripulación solo sobrevivió un hombre pero resultó gravemente herido en un hombre al final voy a tener razón va a haber tenido que ir al hospital Sanders huido marinero herido los marineros del Titania se pelearon entre sí todos menos uno vale que fue Sanders el práctico vio al capitán salir del puerto el único superviviente es un hombre que resultó gravemente herido en el hombro el capitán es el hombre herido y está buscando asistencia médica vale pues sí, sí o sea, tenía buena idea de lo que yo tenía en mente pero me faltaba el detallito de haberlo visto vale buscando asistencia médica bueno, pues voy a los entiendo que vamos al hospital porque es el único hospital que tenemos marcado el otro era el manicomio y la casa del Throgmorton vale pues ok pues voy a ir para allá gente me temo que voy a hacerme una ruta turística por aquí porque me conozco ya que estoy aquí voy a hacerme una ruta turística por esta zona si no doy con nada por esta zona nos vemos en el hospital que realmente es donde lo dejamos ayer y nada más creo, ¿no? sí, no, por aquí ir a otro sitio no sí, pero voy a darme un paseo por aquí a ver qué veo nos vemos ahora, gente vale vale, me ha marcado una zona nueva infestada por aquí que entiendo que es esto que tengo delante vale no hay ninguna misión que me obligue a ir ahí me ha dado un punto también de habilidad de conocimiento así que yo creo que vamos a completar ya lo de la lo de la sí, lo diré lo de la experiencia vale, luego ya pensaremos a ver qué porque esto que te mejoraba muerdo mucho más tiempo ganó un 50% de doblar las recompensas entiendo de vale, de lo que te dan cuando acabas las misiones y tal vale ya veremos cuál es el siguiente punto que vamos a hacer vale zona infestada a vista que en principio no voy a colar porque ahora mismo no necesito ir para nada si en algún momento me apetece hacer turismo por ahí ya veré pero vale voy a seguir moviéndome por aquí gente simplemente pues quería avisaros de eso de que sigo por aquí vale muy buenas gente otra vez para vosotros acaba de pasar un momento yo llevo un ratito por aquí abajo dando vueltas y me iba a ir realmente me iba a ir o sea nada llegaste aquí abajo y llegaste aquí pillé una lancha y me iba a ir directamente ya hasta hasta el hospital por el camino principal pero he visto aquí una parada como la que encontramos en su momento aquí las estoy marcando con esto porque realmente en esta no encontramos nada aquí parece que por lo que acabo de ver había una chica ahí con una nota y tal igual encontramos algo pero como entiendo que los suministros se recargan no lo sé si de estos sitios también pero lo dejo marcado por si en algún momento ando bajo de suministros paso por ahí y puedo y puedo equiparme ¿no? con cosas aquí realmente sí que había un par de enemigos que los maté ahí abajo pero claro pensaba que no había nada como en el otro lado pero sí sí ahí tenemos una chica aquí y no sé a ver solo para tus ojos señor O después de años de leer servicio no puedo permanecer en silencio me he percatado de que su encantadora esposa y el señor C conspiran en la noche cuando está usted de viaje yo que usted les vigilaría conozco bien esta ciudad queridísimo señor O y solo por su admirable altruismo no deseo que le hagan daño su leer sirviente Yago señor O ¿tendrá algo que ver con lo de Obed? no, no no tiene por qué señor O señor C solo para tus ojos y un cadáver ok y es simplemente un sí, simplemente un documento de trasfondo sin más señor O señor C igual no sé no sé bueno vale Yago solo para sus ojos que me suena todo mucho a James Bond pero no lo sé en fin aquí puedo coger algo ya estoy a tope vale es que hay algunos suministros de los que estoy a tope pues nada gente nada nada simplemente bueno ya veis la arquitectura es la misma ya sabéis que eso se va a repetir tiene pinta que aquí no se han matado con eso ni mucho menos la arquitectura de los sitios suele ser la misma y es simplemente eso un sitio en el que te puedes parar hola deberías dejarme subirme a mi lancha gracias vale eso nos vemos en el hospital no sé si habrá otro sitio de estos donde haya que parar aunque bueno pensaba que habría algo pero bueno ya sabéis que a mí me gusta al menos compartir estas cositas por lo menos de texto o de lo que sea que hemos encontrado vale es que me da mal rollo el pescador que está ahí nos vemos en el hospital creo pues ya estamos aquí en el hospital de nuevo y a ver si ahora si podemos hablar preguntar sobre Jeremiah o no lo sé o mirar en el archivo claro a lo mejor en el archivo si lo puedo mirar heridas recientes vale de un hachazo y eso lo normal vale alguno con una herida en el hombro vale lo miramos nosotros ok claro ahora tenemos la la información y lo podemos mirar vale ok a ver tenemos eh sander vale sander se está herido es verdad aparte no me acordaba que para poder buscar los archivos tiene que avisarte de que necesitas ok eh un paciente un paciente gravemente herido en el hombro cirugía herido no sé si esto contará como herido esto como aquí así puede ser sí heridos en Greenhaven Bay Peter Crowley V ah varón claro estaba pensando V que es V varón 29 Ocmonteño quemaduras múltiples y heridas de metralla en el pecho y el rostro como resultado de una explosión diversas operaciones tratamiento de las heridas cirugía facial bla 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 Joseph Willow no es el duestro tampoco forastero corte profundo en el hombro derecho clavícula y homoplato fracturado herida suturada tiene que haber más o no ah vale no esos son todos los que hay con esa descripción en serio ah vale igual es que dio un nombre ah vale claro claro tiene sentido que haya dado un nombre falso por miedo a que le no que le persigan o algo así puede ser porque era Joseph Winslow ese no este Joseph Winslow no no sé si era forastero el que tal pero hombro derecho clavícula fracturado herida suturada vale puedo preguntarle directamente o espérate los marineros la 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 vale puedo preguntarle sobre este paciente o lo voy a buscar yo voy a mirar a ver espérate allí tú que le ha pasado si se parece a ello si es el o no vale pues por la barba y tal por un momento no es más mayor claro verdad es más mayor el que estamos buscando creo que era más mayor el capitán oh si vale pit paciente herido no está por aquí vale gente perdón por el corte de nuevo llamada de teléfono yo os digo que esta semana está haciendo de locos de cosas de para aquí para allá estaba viendo aquí la super gramola con la concha como como altavoz prácticamente y vale teníamos al pit este y yo quería mirar había un piso más arriba vale a ver si está aquí el joseph willow este tú vale tú no tú pasabas por aquí a vomitar tú eres tú me hace dudar pero yo creo que es este tío aunque me parecía más mayor el capitán ninguno de los dos es super mayor porque mientes eres tú aparte es cierto es verdad que dijo lo de la pistola es verdad charles riz investigador privado es el primero que vemos estoy pensando en los otros marineros del puerto yo creo que sí verdad es el primero que vemos que no sufre bueno y Luis aunque bueno Luis al final dijimos que sí que no sufre el ataque de ira alrededor de todo este problema del titania y tal todos los demás todos los que estuvieron involucrados o todos los que se relacionaron con alguno de tal terminó con Albert y tal terminaron todos yéndosele en la cabeza a este no vamos por aquí vale a ver cuéntame que pasó vale Albert sobrevivió en un bote salvavidas por poco tiempo pero puede entonces que la profesora se quedara allí investigando atrapada abajo en las cuevas ruinas lo que sea hombre él dice que no los abandonó a lo mejor la tripulación se asustó y quisieron huir no sé vale vale que pasó durante la última inmersión o sea lo único que sacaron de la última expedición que no fuera de rescate fue a Albert vale 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 claro lo que nosotros vimos en el puerto es que no es que estuvieran ¿no? super mega locos en ese momento estaban bebiendo y tal pues yo que sé para olvidar o para caer dormidos y olvidar o sea no poder tener las visiones o lo que fuera pero no sé o estaban celebrando algo la vuelta sobrevivir no sé ¿por qué de repente? ¿por qué tan de repente? ¿por qué así? no sé raro no sé igual había un detonante externo quiero decir que no la tripulación no dentro de la tripulación de repente llegaron a puerto y bueno en mitad de la borrachera y tal por lo que fuera estallaron y se empezaron a matar entre ellos igual alguien llegó de los que están intentando borrar todo lo de la expedición y activó algo para que ellos mismos acabaran entre ellos no sé origen de la inundación las piedras las piedras las piedras bueno si hay un megabicho cósmico terrorífico ahí debajo igual sí ¿dónde fue? porque claro los dos mapas que hemos visto están eliminadas el punto exacto de la inmersión él no va a querer ir vale esto es lo que os decía en el tutorial de inmersiones y tal así que entiendo lo que pasa es que no me acordaba no lo había pensado claro que al ser un veterano de la marina nosotros ya habremos buceado alguna vez claro no es de repente que te pones un traje y ya la va abajo vale ¿dónde puedo conseguir uno? vale quiero el diario de a bordo si aún lo tengo como la de cirugía a lo mejor está por ahí guardado en algún sitio vale ok gracias Capi gracias Capi Capi ok pruebas del Capitán Sanders varios puntos del océano para sumergirse último lugar creo que está es el área de cirugía vale y luego la fábrica de trajes es en la avenida Smith situada en la avenida C. Smith entre el Levy Coffin y el camino Deep Shore al oeste de Greenhaven Bay Greenhaven Bay al oeste igual es por donde he estado haciendo turismo yo antes era lo que estoy buscando fábrica esto C. Smith Levy Coffin C. Smith Levy Coffin y Deep Shore bueno no sé cuál es la C. Smith Avenue pero bueno entiendo que es la ah vale C. Smith Avenue aquí está entre Levy Coffin y Deep Shore vale o sea que por aquí por ahí digo va a estar en la zona infestada pero no no está por aquí vale vale ¿qué más tenemos? ¿tenemos algo más que queramos marcar? no no lo del hospital lo busco ahora el herido me da igual esto todo esto me da lo mismo vale en el palacio tripulación de mente Sander me dijo que su tripulación perdió la cabeza después de que empezara la expedición todos menos unos menos uno supongo sí vale se volvió loca y por eso dio comienzo una masacre en el puerto vale a ver cirugía cirugía ¿qué piso es? o sea puede que esté por acá ah igual la doctora no 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 parece que no podemos hablar con nadie por aquí entiendo que por aquí no estará vamos a ver es que igual es la de en medio ¿verdad? a ver ¿esto qué era? segunda y tercera pacientes ah vale en el sótano en el sótano cuando lo operaron y tal debió quedar por aquí tirada su bolsa o perdón voy un momento voy a mirar en esta sala sin nada me no sé finales así de pasillos raros me ponen nervioso quiero mirar si podemos fabricar algo 333 eso está al máximo tengo esto puesto carga por si acaso joder joder es la luz suena sí debe ser la luz es como si alguien estuviera rascando tío rascando ahí en la no sé arañando la pared o algo vale es esto bitácora del titania del lugar del accidente no sé qué del lugar del accidente la tripulación se queja de ruidos y falta de sueño los peces se comportan de modo extraño 22 de marzo hemos llegado a no sé qué la tripulación informa que exuge alucinaciones he distribuido ron con suerte mantendrá la tripulación distraída hemos encontrado una cámara de aire en las cavernas cerca de los dientes del diablo no lejos de la ciudad el mismo 23 los científicos han descubierto muros muros antiguos han pedido las cajas de instrumental 24 de marzo he enviado abajo a Tate y Myers para que investiguen después de que venciera el plazo de inmersión de que no regresara la expedición 24 Tate y Myers han vuelto solo con Albert Rockmorton que ha perdido la cabeza su locura es perturbadora desconcertante la tripulación ha arrastrado a Albert hasta un bote salvavidas intenté detenerlos y se han amotinado vale no es que él se fuera en el bote sino que lo echaron o sea que probablemente si se hubiesen quedado más tiempo allí les hubiese pasado con los marineros de tierra que bueno al final realmente fue lo que les pasó nueva ubicación dientes del diablo porque ahora ya sé en qué punto del del océano del Cape Cove está en lugar de la inmersión a ver la expedición se sumergió por última vez cerca de un grupo de rocas conocida como los dientes del diablo no está lejos del puerto tengo las coordenadas y debería poder llegar en lancha había una lancha al lado del Titania como del artículo P2 vamos de las que uso para moverme por la ciudad solo pudieron salvar a Albert la tripulación se amontilló vale entiendo que sabiendo eso que yo me vaya al mapa o ah míralo está aquí entiéndola sí vale esta está marcada lo que no sé es si me o sea vamos a ir a por el traje de buzo y vamos a ir para allá sin hablar con Throckmorton ni nada entiendo que sí ¿no? que a lo loco bueno vámonos a por lo del traje de buzo vale voy a mirar una cosa aprovechando que estamos aquí en una zona en un barrio diferente ¿hay alguna carta de estas cerca? mira tenemos una carta cerca y me la puedo podemos ir a ver si nos la podemos quitar de en medio vamos a ir a esta niño a solas que guay suena bien y así hacemos una secundaria antes de irnos a por a por el traje de buzo que no sé qué haré comprarlo no sé yo comprarlo o cogerlo como quien dice vale quiero ir a esa marca de ahí y de paso bueno vemos un poquito más también de esta zona que apenas he mirado nada zona infestada no sé dónde me la estoy está marcando entiendo que me la va a marcar ah no digo a que me la marca dónde está esto vale es izquierda y derecha y a ver qué vemos coverside central guay punto de viaje rápido o si de lejos se veía alguna marca normalmente tienes que acercarte bueno ya veis que se buguea la gente se buguea en las imágenes pero por si acaso ellos han vuelto terminator versión vender vale ahí se puede entrar esa es la marca de zona infestada podemos ¿qué hago? ¿entro? ¿para qué? ¿realmente? no, para nada fuera si tengo que pasar obligatoriamente paso pero entrar porque sí como que no eso tiene que estar regulero esa comida vale espera puedo ir porque entiendo que lo que estoy buscando es por esta zona vale déjame mirar un momento cuál era la del niño ¿verdad? sí a ver andar a pequeño quedarme solo sentí que estaba solo olvidado una habitación cerrada hambriento asustado si vemos algún sitio donde poder entrar en principio el cruce como tal es este creo un rata ahí de las ricas di que sí esta puerta no 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 tiene que ser aquí detrás vale gente voy a darle una vuelta a esto a ver si a lo mejor con la lancha me puedo sí puedo desmontar en algún sitio por aquí a ver si encuentro el sitio vale aquí podemos bajarnos igual es este a ver vamos a probar por aquí puede ser que esta entrada vaya a donde yo quiero ir al principio no hay ruido de que haya mucho bichote por ahora está todo muy tranquilo a lo mejor no tiene nada que ver con esto o sea con este sitio el problema de usar la misma decoración en todas partes es que pues eso que me da la sensación que ya ha estado aquí hay un montón un montón de ataúdes pero nada más no sé si hay algo por aquí que ver que no se vea a primera vista no parece quizá quizá aquí hay que venir o no tenga nada que ver o no tenga nada que ver o no sé vamos a mirar era por ahí ¿no? no sé izquierda, derecha, a ver ahí no sé realmente que puede ser que haya está la torre esta aquí a la izquierda pero no debería de ser vale, a lo mejor es aquí tú que me estaba yendo yo a la zona de, o sea, el sitio que estábamos viendo con los que de todas maneras igual lo dejo marcado, con los ataúdes era este era este de aquí y a lo mejor, claro, este también hace esquina aquí, pero vale, voy a poner aquí una marca de misterio, porque en fin, no sé, no había nada tampoco no había mucho recurso, no había nada, unos ataúdes ahí sin más, no sé si en algún momento querrá decir algo vale, y este creo que es al que quiero ir más este parece una casa lo otro parecía más una oficina vale, sí, es aquí porque esta marca la suelen tener los sitios donde donde estamos encontrando estas cartas o sea que vale, pólvora vale, la idea era buscar lo del niño el niño que estaba como atrapado ¿no? encerrado bueno, con este pedazo de desastre yo que sé ahora igual es bueno, voy a dar un vistazo normal estaba pensando igual es con el ojo que tengo que ver una habitación falsa o algo así una pared falsa pero vale, como esta que me está pidiendo a gritos vale, vale, vale me está pidiendo a gritos que ponga esto ok o sea que lo que hicieron fue encerrarlo aquí tío no sé esto yo no tengo que hacer nada ¿no? se hace solo ¿o qué? vale, tengo que acercarme sin más fuera doctor doctor lucho tío, ya empezamos vale juguetes de crío sí, es por aquí no parece que haya enemigos tampoco vale esa debe ser la carta al lado de los juguetes de niño mal rollito por todas partes vale a coger FM no sé a dónde han ido no sé a dónde han ido papá y mamá mamá me besó en la frente y me dio al señor Teddy y se fue hace muchos días estoy solito y el señor Teddy y yo tenemos frío y estamos mojados me pondría contento si tiene gasas si es buena persona y encuentra esta nota vivo en una casa marrón con muchas flores pero están mojadas y tristes me llamo Timmy y si me ayuda podemos ser muy mejor amigos por favor no más monstruos estoy rojo y pegajoso vale tiene su toquecito que me recuerda a estas cosas esta misión de las cartas y tal me recuerda un poquito a lo bien que me o a lo mucho que me gustaban a mí las historias que te ibas encontrando por el yermo en Fallout sin tener nada que ver realmente con nada ni que nadie te mandara ir allí a mirar pues eso que te encontrabas una casa abandonada en mitad de la nada y buscabas algunos recursos y de repente te encontrabas pues es una carta que te contaba una historia o veías un poco el escenario y te contaba una historia lógicamente aquello era bastante más refinado que esto pero bueno digamos que me trae me trae recuerdos de eso vale vamos a quitar esto de aquí y vamos a dejar aquí marcado eso porque no tengo ni idea si saldrá para largo esa habitación o no ok vale trasfondo son las cartas de Oakmon como estoy vale porque no he mirado no me he fijado si me habían dado puntos o no no vamos a mirar ninguna más yo creo por aquí quizá que no tengo ninguna vale pues nos vemos donde si no pasa nada por en medio nos vemos pillando el el traje bueno pillando consiguiendo llegando a la tienda y a ver a donde nos mandan pero os veo ahí porque por aquí realmente no voy a hacer nada más creo que no voy a pegarme con zona infestada para nada ni nada no no os veo allí si no pasa nada raro pues nada con el viaje rápido la verdad porque le he pegado viaje rápido no hemos tardado nada en llegar lo que no sé es vale se debe entrar supongo bueno hablaban de por aquí en medio entrará entrará con lancha supongo supongo vamos a ver a lo mejor directamente es coger el traje y no hay nadie entiendo que te lo vaya a vender no lo sé bueno espera antes de tirarnos por la lancha igual podemos no 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 parece bueno puedo pillar suministros al final la verdad es que suministros lógicamente necesitas y yo en cuanto tenga un combate con cualquier bicho pequeño ya me quedo sin balas ¿no? pero en cuanto pueda subir si me da por subir los límites de de balas que puedo llevar y demás no es que haya pocos suministros realmente y como se recargan hay bueno pues bueno por mucho donde elegir la verdad vale por aquí hay una entrada a algún sitio donde poder bajarnos de la vale aquí puede ser aquí puede ser esto ya lo tenía marcado no vale pues vamos a ver que tenemos aquí vale si veo piezas de trajes lo que no veo vale lo que no veía digo ¿dónde están los bichos? a ver ¿es otro pequeñajo de estos? vale parece que no hay ninguno de verdad ¿no? así de primeras que hacen ruidito cuando se largan tú y me pone nerviosete vale tiendo que pillar un traje y largarnos o qué ¿cómo lo vamos a hacer? a ver si hay algo mejor arriba vale ese puede ser nuestro ganador ¿no? o no a ver si en el despacho hay algo que más nos mole vale ese dime que sí dime que ese es nuestro Bioshock algo carta algo no puedo cargar con balas ¿no? creo que son vale pistola de arpones pistola de bengalas traje de buzo digo a ver si va a haber oí un ruido y digo verás tú vale o sea que el traje es un traje normal y corriente no hay que hacer nada raro del mismo tipo de los que usábamos en la marina está viejo pero en buen estado debería servirme para una inmersión hasta unos 100 metros yo esto lo puedo usar entiendo que tiene que ser o sea lo vamos a usar desde el barco no lo puedo usar yo cuando me dé la gana ¿no? supongo o sea quiero decir por ejemplo los sitios estos que están inundados todos los edificios que tienen lógicamente está la ciudad como está esto yo no puedo no se supone que es para llevarlo al barco y que quede en plan inmersión total ojo pues eso va a dar un mal rollo tiene toda la pinta de que lo de hacer inmersiones aquí va a dar un mal rollo que va a ser la risa risa ya verás tú vale esto lo podemos quitar eso lo podemos quitar y mi intención entonces ahora es ir a por esta lancha y ir al al lugar de inmersión y inmersión la verdad es que inmersión me sonaba algo como del final del juego pero vale entiendo que haremos más de una o algo así o esta saldrá mal o no sé que pasará vale esto bueno lo dejo marcado por si en algún momento volvemos que no lo sé pues a ver si está ahí pues me dicen hay que volver a la zona de la oficina de la expedición aunque imagino entonces que la tal Harriet era Harriet Doe igual se quedó abajo está aquí si es que sobrevivió vamos vale pues nada mañana gente empezamos aquí empezamos yendo desde aquí al barco o sea al barco si al al lugar de los dientes de los dientes del diablo era dientes del diablo si como no no podía ser un hombre mejor y encima nos llueve maravilloso todo muchas gracias gente por pasaros por este perdidísimo rinconcito de youtube y mañana lo dicho mañana nos vamos de inmersión tú lo vamos a pasar regular porque tiene una pinta de que aquí debajo va a haber menos cosas agradables de todo así que a la sirenita ya os digo que no la vamos a ver sed buenos nos vemos por los vídeos vamos a ver